Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a la información en este nuevo video para hoy. Nuevo redes para Estados Unidos. El BRICS ha ratificado su intención de apoyar a Rusia pese a las represalias de sanciones por parte de Estados Unidos. De Brasil, de India, China y Sudáfrica. Bueno, al parecer esta presidenta del foro, que se llama Purnima Anand, este estuvo hablando sobre esta situación y dijo que se están abriendo a Rusia estos países y se están convirtiendo en una oportunidad para Moscú para poder superar las consecuencias de las sanciones occidentales. Presidente de los eslavos habló en las últimas horas y se ha referido al nuevo orden multipolar. ¿Cuáles son las hipótesis que hacen pensar a los expertos que estamos ante un riesgo inminente de un conflicto nuclear entre potencias? Ya les tengo todos los detalles. ¿Y por qué Rusia está ganando la guerra económica de las sanciones? Toda la información en este video los invito a que se queden hasta el final y apoyarnos con su audiencia. Aquí está el contexto de toda la información. Noticias de última hora. Hola, saludo cordial para todos. Gracias por seguirnos a diario. El orden hegemónico del país del norte sigue sufriendo reveses en las últimas horas. Los países que conforman el BRICS, específicamente Brasil, China, India y Sudáfrica, le han dicho a Rusia que están firmes con el mandatario eslavo y que lo van a ayudar a superar las sanciones que le ha impuesto desde Occidente por la operación militar o invasión a Ucrania, dejando en entredicho que haga lo que haga Estados Unidos. No podrán resquebrajar la alianza poderosa que tiene el Kremlin con los países que buscan una independencia política de la potencia occidental. Hace poco la presidenta del foro de esta organización del BRICS ha dicho que estos estados están abiertos incondicionalmente a darle todo el respaldo a nivel comercial y financiero a Rusia, para que el país eslavo pueda superar todos los objetivos detrás de las sanciones, que es dañar la economía rusa. Eso es lo que ha dejado entrever la presidenta del foro, Turmina Hanan, además que hizo un anuncio que es otro dardo fulminante para las sanciones, incluso para la hegemonía del dólar. Según la presidenta del foro, ha dicho que las monedas de estos países están listas para dar el paso a nivel comercial y que en su medida no necesitarán depender del dólar, poniendo en contexto, señoras y señores, que las cosas y el nuevo orden en el mundo al parecer no tiene vuelta de hoja. Por lo menos así lo está dando a entender el mandatario de los rusos, que se ha dirigido a los medios locales en el foro económico oriental de Rusia, emitiendo unas fuertes declaraciones indirectamente que van dirigidas al país del norte. Atentos a lo que dijo Vladimir Putin en las últimas horas. Ha dicho que el obsoleto modelo unipolar está siendo reemplazado por un nuevo orden mundial. Según el mandatario ruso, se impondrá, en cambio, un orden basado en los principios de justicia y equidad. Ha destacado este lunes de importancia del tema principal, que singulariza el evento hacia un mundo multipolar. El obsoleto modelo unipolar está siendo reemplazado por un nuevo orden mundial, basado en los principios fundamentales de justicia e igualdad, en el reconocimiento del derecho de cada estado y nación a seguir su propio camino soberano de desarrollo, señaló Putin en declaraciones a los medios eslavos. Es precisamente en la región Asia-Pacífico, donde se están formando poderosos centros políticos y económicos que impulsan a este proceso que es irreversible, dijo Putin. Agregó en este sentido el mandatario de Rusia. Destacó también como la cooperación bilateral directa entre los estados de Asia-Pacífico, que está creciendo y está cobrando fuerza, así como la cooperación en el marco de las asociaciones tan influyentes como la comunidad económica euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, la APEC y la ASEAN. Los esfuerzos ingentes del demócrata Joe Biden para presionar a las naciones aliadas del Kremlin no ha dado frutos, y por el contrario, ahora se muestran más unidas para hacer contrapeso al dólar. ¿Es posible que la hegemonía del dólar pierda su lugar de importancia en el mundo? Si cree que es posible su caída, y si cree que no, también los invito a dejar su comentario en el video, pues sus apreciaciones son importantes para nosotros. Una particularidad es que la India, potencia asiática, se ha parado firme en su decisión de ser neutral respecto a condenar las acciones de Rusia contra Ucrania, al igual que China. Pero recordemos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Reyen, entre otros diplomáticos de Norteamérica, quisieron tocarle el oído al gobierno de la India, pero se han plantado en su decisión de no apoyar las sanciones, pero tampoco señalar a Putin, pues detrás de las relaciones india-rusas, se mueve mucho capital económico, y por eso el gobierno indio no le ha importado, poco o mucho, las advertencias de su posición frente al Kremlin, pese a las advertencias occidentales. India, según datos oficiales, la potencia asiática ha aumentado la importación del petróleo ruso, hasta en un 18% desde que inició la guerra ruso-ucraniana desde el 24 de febrero. Es decir, aquí hay un nuevo orden que está en juego a nivel mundial. Por un lado, el orden unipolar, que es el que promueve a los Estados Unidos y sus aliados. Por otro, está el orden multipolar, que está siendo promovido por la potencia china y rusa, con los países integrados en el BRICS. Pero ante el avance de este panorama que urge a Estados Unidos de cambiar de estrategia, para no sucumbir ante sus rivales directos, que no van a ceder ni un centímetro a los ámbitos imperialistas del establecimiento en Washington, la presión internacional de las sanciones al Kremlin, por la guerra con Ucrania, el envío de armas de largo alcance de Estados Unidos a Ucrania, la visita de Pelosi a Taiwán, los ejercicios militares de China cerca a la isla, el fortalecimiento de la economía rusa. Adicional, el problema del corte de gas a Europa, además de otros ámbitos en el tema geopolítico internacional, como las debilidades y errores que viene cometiendo el inquilino de la Casa Blanca, esto podría desembocar en una hipotética guerra nuclear entre Rusia, Estados Unidos y China. Será factible algo tan impensable y nefasto para el mundo. La presión de la OTAN es insaciable contra el Kremlin y contra el gobierno comunista de Xi Jinping. La OTAN recientemente ha pedido a toda la alianza, reforzar la presencia de todo el bloque militar en el Ártico para contrarrestar la fuerte presencia de Rusia y China en la región. Esto habría dicho recientemente en una entrevista. El director del organismo militar, La OTAN debe aumentar su presencia en el Ártico, declaró Jane Stoltenberg, agregando que la alianza ya está invirtiendo en sus fuerzas de reconocimiento marítimo para poder tener una imagen clara de lo que está ocurriendo en el extremo norte y va a seguir intensificando sus esfuerzos. En medio de estas declaraciones, el bloque militar que dirige Stoltenberg realizó esta denuncia en contra de Rusia. El secretario general de la OTAN denunció un aumento significativo de la presencia militar de Rusia en el Ártico y afirmó que Moscú está en el proceso de reabrir las bases de la época soviética y de desplegar y de probar allí nuevas armas de última generación como misiles hipersónicos. Luego de esta declaración, la respuesta inmediata por parte del Kremlin, en especial por parte del portavoz de Putin, no se hizo esperar. Esperar que ha dicho en las últimas horas y le ha advertido a la OTAN que Rusia va a asegurar sus intereses con firmeza. Señaló Dmitry Peskov que Moscú percibe este tipo de comentarios como la intención de hacer frente a Rusia y a los intereses rusos en el Ártico. En este sentido, recalcó que Rusia va a asegurar sus intereses con firmeza y de la forma necesaria, dejando entrever que si le tocó utilizar la fuerza en el Ártico lo haría y allí de aumentarse la presencia militar de la OTAN, se estaría creando un escenario propicio para que se inicie un hipotético conflicto a gran escala entre estas naciones potencias mundiales. Peskov aseguró que el Ártico es para Rusia. Una zona de actividad económica en la que emprender actividades para garantizar la seguridad nacional, la cooperación con otros países, incluida China, vinculada con las actividades en la región, va dirigida únicamente al posterior desarrollo de la zona ártica por lo que no plantea y no puede suponer una amenaza para ningún otro país o alianza, subrayó. China también advirtió en las últimas horas a la Alianza y Estados Unidos de cualquier error y sus consecuencias, según medios eslavos. El ejército del gigante asiático aseveró que el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China monitorea y vigila todo el paso de los buques de guerra estadounidenses, haciendo seguimiento a todos los movimientos, al tiempo que tuvo lugar una convención en Sichuan, al oeste de China, sobre la intención pacífica de la reunificación del gigante asiático a pesar de la desinformación generada desde Occidente. La advertencia de China llega después de que dos navíos de la Armada de Estados Unidos navegaran por aguas internacionales en el estrecho de Taiwán y luego de las declaraciones hechas por el director del organismo militar Jane Stoltenberg. Este tipo de fricciones, aunado con temas económicos militares y geoestratégicos y políticos, tienen al borde de un inminente conflicto nuclear al mundo. Es más, contra los datos que esperaban la Unión Europea y el país del norte para dañar la economía de los eslavos, Hay que hablar que el rublo actualmente ha tenido un crecimiento de 40% desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, sin contar de que Gazprom tuvo las ganancias más altas de la historia. A pesar de todos los paquetes de sanciones impuestas, el superávit de los rusos en el 2022 superará los 250 mil millones de dólares, debido a los precios récord del petróleo y el gas. Adicional que el Banco Central de Rusia recuperó todas las reservas que habían sido congeladas por Estados Unidos en medio de las sanciones. Ahora, otro factor clave en el riesgo de un inminente conflicto nuclear entre potencias en los ataques que ha sufrido la península de Crimea en los últimos días en la base militar de Saki, a pesar de la advertencia lanzada por el Ministerio de la Defensa de Rusia. Destacamento militar de los eslavos que fue atacado con misiles de largo alcance por Ucrania, con equipos que recibió por parte de Occidente. Un golpe que fue bastante fuerte para Rusia, pues la pérdida de aviones fue bastante alta para la fuerza eslava, pues en total fueron 9 los aviones destrozados y que estaban activos en el conflicto con Ucrania. Lo que deriva en fuertes represalias por parte de la Federación en contra del país que dirige Zelensky. Y en una advertencia colosal, recíproca, a los países que en algún momento fueron parte del Pacto de Varsovia y que ahora buscan afanosamente ser parte de la OTAN. Pues aunque Putin ha señalado que no ven nada de malo que sean parte del bloque militar, hablamos de Suecia, Finlandia, lo ha advertido a través de su gobierno, que está en contra de la expansión del bloque militar y que si su seguridad se ve amenazada, responderá contundentemente y recíprocamente para salvaguardar sus propias fronteras en la seguridad de Rusia. De ser necesario, utilizará la fuerza en contra de los intereses militares expansionistas de la OTAN. Según el consejero de seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, la Federación se adelantó a los hechos de una posible guerra mundial y por eso tuvo que actuar con antelación a los hechos que se podrían presentar desde Ucrania. Otro de los factores que prevén una fuerte respuesta por parte de los celdavos es el atentado en contra de la hija del filósofo Alexander Dugina, la comunicadora Daria Dugina, que fue eliminada a través de un coche bomba hace pocos días y que según los organismos de inteligencia rusos, el ataque era para uno de los cerebros detrás del presidente Vladimir Putin que pidió que este crimen no quede impune. Ahora, por el lado de China, el país que dirige Xi Jinping, las tensiones se han acrecentado desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó a la isla y luego el dragón enfureció y decidió poner las cosas en orden enviando a su ejército a dar un claro mensaje al norte a través de ejercicios militares a gran escala cerca del Estrecho de Taiwán. Incluso llegó a anunciar que tomaría medidas militares donde se habló de una zona de exclusión aérea y el Pentágono respondió enviando buques y submarinos de guerra a la zona para escoltar a la número 3 al mando de Estados Unidos. La advertencia de China a Estados Unidos ha sido clara, que va a defender su soberanía territorial de cualquier injerencia extranjera y la reunificación de la isla será a través de medios pacíficos o incluso por la fuerza si fuera necesario, ya que China considera a la isla de Taiwán como parte integral de su territorio. Recientemente otras delegaciones de congresistas de Estados Unidos han pasado por la isla para expresar su apoyo a las autoridades de Taiwán con el fin de enviarles un mensaje a China de que la isla no está sola y que a pesar de las amenazas de China en contra de la independencia de Taiwán, Estados Unidos la apoya firmemente en su intención de ser un país democráticamente libre, por lo menos así lo dejó expresado la congresista Marcha Blar-Bur que recientemente visitó a la presidenta de la isla, Tsai Jingwen. La Pelosi ha dicho que apoya a Estados Unidos incondicionalmente a Taiwán a pesar de las amenazas de Pekín, lo que derivó en el que el gobierno de Taiwán advirtiera a Biden de que el que juega con fuego se quemará con China, además de que a través de los eslavos y Beijing catalogan al país del norte de ser el promulgador de desestabilizar la paz mundial a través del escalamiento de los conflictos. Por lo menos así lo denunció China. La nueva maniobra desestabilizadora de Estados Unidos respecto a Taiwán tras la circulación de los buques de guerra norteamericanos cerca de la isla. Recientemente, el portavoz de la Cancillería, Sao Lijian, ha acusado a Estados Unidos de sabotear la paz y la estabilidad de la región con una nueva provocación en la zona. De hecho, los cruceros, el USS Chancellor Dorsby y el USS Antietam de la Marina de los Estados Unidos navegaron en el estrecho de Taiwán en las últimas horas, lo que sería la primera actividad de este tipo desde que ha aumentado la tensión entre Estados Unidos y China por la visita de las delegaciones norteamericanas a Taiwán. Sao Lijian descartó que la medida se justifique bajo el principio de la libertad de navegación del que Washington se vale. Se trataría de una provocación en busca de la libertad descontrolada. China dice que está lista y en alerta máxima para frustrar cualquier provocación estadounidense en su contra. El vocero chino ha reafirmado la firme postura de Pekín pidiendo al país norteamericano que deje de distorsionar el principio de una sola China y que respete la soberanía de la integridad territorial del país. Recordemos que el mismo exsecretario de los Estados Unidos en medio de una entrevista para un diario internacional hizo la siguiente declaración Henry Kissinger. Estamos al bordo de una guerra con Rusia y China sobre asuntos que hemos provocado parcialmente y lo hacemos sin ningún concepto. O según Kissinger, ¿a dónde se supone que nos lleva? Pidiendo al gobierno de Estados Unidos a que se hacen las tensiones entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán. Por eso desde Rusia están enfocando su atención en los pasos que está dando Occidente en Ucrania y con la OTAN, incluso cambiando un poco la estrategia de la operación militar en el este de Ucrania. Pues con el envío de armas modernas de Occidente a Zelensky, ahora la estrategia es ofensiva y también defensiva. Recientemente el presidente Joe Biden en su nuevo paquete de ayuda militar para Kiev ordenó la entrega de equipos militares como los S-300. Esto ha generado tensión en Rusia. Además, el informe de que Estados Unidos está preparando unidades de pilotos afganas para ir a luchar con las tropas de Zelensky para enfrentar las tropas rusas en el campo de batalla. Son entrenados en Estados Unidos con el objetivo de ser enviados posteriormente a Ucrania y participar en la guerra con Rusia. Según datos preliminares, según Hispan TV, estamos hablando de entrenar pilotos para usar casas MiG-29 y Su-27, así como aviones de ataque Su-25. Sin embargo, se evidencia de que los pilotos afganos serán transferidos en vehículos de combate más familiares que actualmente están en Tayikistán y Uzbekistán, según Avia.pro. La fuente dice que Kiev casi no tiene pilotos experimentados de los aviones MiG-29, Su-27 y Su-25. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en un momento involucraron a una gran cantidad de cadetes del Instituto Militar de Kharkov, quienes, al no haber completado sus estudios, se vieron obligados a ir al frente. La mayoría de estos sucumbieron en la primera o segunda batalla aérea con Rusia. El entrenamiento de la tripulación aérea de los militares contratados de los países de Europa del Este también fracasó, informa la publicación del diario Reportero. Y esto daría razón a un informe de TAS, que ha publicado lo siguiente en las últimas horas, que Ucrania ya no tiene operadores de guerra, tampoco ha logrado reclutar aviadores de otros países, por lo que supone combatir a pilotos mal entrenados contra los eslavos. La agencia de noticias TAS, citando a una fuente militar diplomática, ha publicado este lunes que las Fuerzas Aeroespaciales y los Sistemas de Defensa Aérea de Rusia han logrado acabar con casi todo el personal operativo de la Fuerza Aérea de Ucrania. Todo el personal operativo calificado de la Fuerza Aérea de Ucrania de los aviones MiG-29, Su-27 y Su-25 prácticamente fueron eliminados por las acciones efectivas de las Fuerzas Aeroespaciales rusas y los Sistemas de Defensa Aérea ha precisado la fuente. Por eso las estrategias para ir utilizando armas más fuertes y potentes por parte de Rusia están en la mesa. Los movimientos de Estonia, Suecia y Finlandia los quiere controlar y por eso ha destinado a los aviones MiG-31 con capacidad de cargar misiles nucleares para patrullar las 24 horas del día para vigilar los movimientos de la OTAN, además de controlar la flota de la OTAN en el Mar Báltico, Ártico y Adriático. Con encuentros inesperados de la flota rusas para los buques de Estados Unidos y del Reino Unido que han sido catalogados como encerronas de Rusia a la OTAN por parte de los expertos. A esto obligatoriamente tenemos que añadir la cereza del pastel, que si la ex ministra de Exteriores gana la presidencia del Reino Unido, Liz Truss, estaría dispuesta a accionar el botón nuclear si fuera necesario en contra de Rusia. Esto ha dicho en las últimas horas. Creo que es una responsabilidad importante de un primer ministro y estoy lista para hacerlo, dijo en un discurso de una campaña electoral. Todo este tipo de declaraciones hacen que las tensiones entre las potencias mundiales se acrecenten y la hipótesis de un posible conflicto bélico a gran escala se haga más fuerte. Y los esfuerzos de evitar una tercera guerra mundial solo dependerá de las acciones o decisiones que tomen los gobiernos en los próximos meses. Expertos vaticinan que hasta la fecha, el presidente Lavo está ganando la guerra económica pues ante el creciente aumento de las compras del petróleo y del gas por parte de sus aliados en Asia y en diferentes regiones, Rusia ha fortalecido su economía y ahora sufrirá las consecuencias a Alemania y el bloque europeo que ante la llegada del invierno y la poca solución que ha brindado el norte para abastecer el bloque continental de Europa tendrán que pedirle perdón y rendirse ante Rusia y será la oportunidad para que Rusia venda el petróleo y establezca los precios de acuerdo a sus intereses y no acorde a los límites de los precios que quiere imponer la Unión Europea y Occidente. Aunque hay mucho nerviosismo por el anuncio de Rusia de cortar el suministro de gas 3 o 4 días para el mantenimiento de la turbina a Alemania hecho que ha generado especulaciones en Alemania incluso una combustión política con sus rivales hablamos los rivales políticos de Olaf Scholz que poco o mucho le ha importado las críticas de sus enemigos políticos que incluso le han pedido que abra el Nord Stream 2 y al contrario de todo pues sigue Olaf Scholz echándole leña al fuego anunciando el suministro de armas sin precedentes para Ucrania adicional el mandatario germano ha propuesto construir un nuevo sistema de defensa aérea conjunto con sus vecinos europeos que sería más barato y eficaz que los sistemas nacionales Alemania en los próximos meses considerará invertir en la defensa aérea mientras que el suministro de gas para la época del invierno aún no está asegurado y se teme que Rusia pudiera cerrar la llave por completo estrategia que según los expertos no se descarta pues Putin exigiría que las sanciones occidentales se desmonten para poder suministrar el gas al bloque en la época invernal y aquí Putin estaría jugando su carta porque de conseguirlo sería un nuevo triunfo para el presidente Slavo ahora al contrario de lo que muchos piensan la imagen de Vladimir Putin está muy fuerte una reciente encuesta revela que el 81% de los rusos apoyan todas las decisiones que viene tomándose desde el Kremlin mientras que Joe Biden muestra una imagen más débil y por lo consiguiente los efectos de las sanciones han derivado en problemas de inflación que están azotando a los estadounidenses precios altos en la alimentación precios altos en los combustibles y por ende Biden goza de una baja popularidad y con riesgos de perder la mayoría en Cámara y Senado en las elecciones del próximo mes de noviembre con los republicanos por ende necesita crear escenarios donde su popularidad se dispare en Estados Unidos y por eso la estrategia de disuasión nuclear es la excusa perfecta para llevar a otras naciones a conflicto y hacerlo parecer a Biden como el demócrata y el salvador pero el papel hasta ahora no le ha funcionado y tal parece que la posibilidad de que exista un conflicto bélico entre potencias no se descarte y se salga de control y esto solo dependerá de las decisiones geoestratégicas y militares que se tromen en los próximos meses pues detrás de ello está el nuevo orden multipolar y la lucha por quitarle la hegemonía de tantos años al dominio occidental en el mundo los invito a que me dejen su comentario en la cajita de respuestas si son nuevos los invito a suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones y si creen que tiene relevancia este contenido nos acompañan con la manito arriba muchas gracias y Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.